¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Me has comentado el anuncio del capítulo número 8 de nuestra querida Marin 8.0, nuestra querida hermanastra. Así que vamos con ello, porque al final el autor tenía razón, el capítulo 7 estuvo poco a poco duro. No me había que imaginar el 8, el 9, el 10 y lo que falte, ya, pero tenía razón, tenía razón. A partir del 7 las cosas empiezan a ir poco más fuertes, y es verdad. Bueno, primero de todo nos cuentan un poquito recuerdos de Saki, como sabéis en el capítulo 2 o 3 creo que fue, creo que en el 3 exactamente, vemos, bueno, del 1 al 2 hasta el 3 vemos recuerdos de, bueno, como nos cuenta la vida Juta, y después vemos, en la mitad del capítulo vemos escenas, recuerdos de lo que ha vivido hasta ahora Saki desde el 1 al 3. En un capítulo, en un resumen, en medio capítulo mejor dicho. Más de lo mismo, 4, 5, 6, 7 y hasta el, bueno, sí, hasta el 7 incluido. Nos han contado los recuerdos que han vivido del 4 al 7, tanto Juta nos contaba a lo largo de cada capítulo, y ahora nos va a contar escenas que está viviendo Saki últimamente, con lo de que está la bibliotecaria, la Senpai, la Shiori, que siente algo raro, dice que va a escribir este sentimiento, y esto a lo largo del capítulo te lo van a decir, porque está escribiendo su diario, todo esto lo que nos cuenta es su diario, a través de sus recuerdos, aquí que vemos aquí como un videocasset, o sea, un vídeo antiguo. Y como que se siente un poco rara, porque ve que, piensa que hacen buena pareja, aquí a lo largo del capítulo vemos que, 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 que bien se lleva este Juta con Shiori, que no sé qué, hablan mucho de ella, que de hecho ella le aconsejó la canción para estudio, que él, así, ¿sabes? Agradece mucho a Juta que le ayude, que le estudie, todo, le agradece, tiene muy agradecido, tiene muy alta estima, pero cuando, claro, repito, cuando habla de Shiori y tal, pues se siente rara Saki, se siente rara, no entiende el qué, no lo puedo explicar con palabras, no lo puedo explicar, pero se siente rara, no le gusta que esté Juta hablando de Shiori, no le gusta. Y, claro, todo esto empieza, vemos como se va rayando poco a poco, se va rayando ahí a más, a más, luego nos cuenta también lo que ha vivido con lo de la lluvia, que al final, fíjate, curiosamente, curiosamente, claro, nos enfoca cuando el cartel que vimos en capítulo 5, que fue, que estaban con lo de, que estaban buscando el libro para el estudio y tal, curiosamente, Saki vio el libro, o sea, el libro, vio el cartel de Se busca empleado, nosotros dijimos, no, creo que lo haya visto, y si no, pues a ver, por cojones de haberlo visto, y muy raro que no lo haya visto, pues teníamos razón, vio el puto informe de que el bostro que ponía Se busca empleado para la biblioteca, tal y tal, claro, todo esto, pues bueno, Saki no tenía en ningún momento intención de presentarse, sabía que no es un trabajo fácil, pero tampoco difícil, pero de cierta manera le gustaba porque obviamente tenía el motivo de ver a Yuta al lado, pero claro, repito, todo Saki no tenía intención porque en ningún momento se presenta, ni coge el cartel, ni su currículum, nada, simplemente le ve el jefe y el jefe dice ¡Ah! ¿Te estás interesado? No sé qué, no sé cuánto, pasa, 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 y le acaba explicando todo y al final la acaba contratando, pero todo esto no se lo cuenta Yuta para nada, hasta casi una semana antes, no se lo cuenta, pero esto lo vemos en distinta cronología en el capítulo Tiene ese miedo de que le diga dónde trabaja, tiene ese miedo, ¿sabes? No se fía Así que era, sigue con esa red de sentimientos, tal, luego conoce a Shiori en persona, con Yuta y acaba entendiendo de que, joder, hacemos una pareja, no sé qué, digo, ¿por qué me siento raro cuando digo esto? Y claro, obviamente, tú le dices, ¡Ah! ¡Es amor! Y todo el capítulo Saki sigue con lo mismo, diciendo, ¿qué es ese sentimiento? Saki, dice su nombre, Hajime, creo que era, le acaba diciendo, ¡Oye! Te lo voy a preguntar y quiero que me respondas Ese sentimiento que yo siento es que digo, ¡Ah! ¡Es amor! A ver, es amor, pero claro, lo que siente son celos, obviamente, también Siente celos por Shiori Y claro, lo que es cara de, ¡Uuuuuh! Y claro Nos va a encontrar más escenas, luego vemos que acaban trabajando juntos Nos vemos como trabajando juntos los dos y tal y tal Luego que caminan de vuelta a casa juntos Todos también nos cuentan también ese momento que tocó la lluvia Que no le comunicó Que estaba haciendo lo de la compra Luego con lo del trabajo, de la entrevista, tal y tal Por eso no respondió a las llamadas y tal Y fingió de que no tenían batería Me encanta, me está encantando Y es Saki que, quiero ocultarlo, quiero ocultarlo Pero poco a poco se le va yendo Se le van saliendo todo las emociones Y claro, no puede controlarlo Como digo, el capítulo fue vuelta a casa Después del trabajo, van juntos Que... vamos ¿Qué queréis que os diga? Es que se nota Es que cuando una cosa se nota Se nota y es que no hay nada más que decir Pero sí hacer, juntar Así que nada De verdad, me está gustando Me está gustando porque está ese momento De que no sabes aquí qué hacer Obviamente sabes hacer en mi logia Que somos hermanos, que no sé qué Que de hecho también recuerdo en el capítulo Que al principio hablan de Seguir se llamando por los apellidos No se llaman ni hermanos, ni no sé qué ¿Sabes? No, no sé O sea, tienen como... Que no les convence Pero bueno De hecho no les preguntan los padres, ¿vale? A ver si quieren ir abajo El capítulo número 8 Que el 7 estuvo muy fuerte Y el 8 más Respuesta Y leche caliente Yuta está preocupado Por el estado de Saki Y a Kiko La madre le pide Que la invite a salir A tomar un descanso Aunque sea a la fuerza Que todo esto, recuerdo Están trabajando en verano Y después pues Normalmente van a entrar a terceros Estudios, bla 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 Y ya, ¿sabes? Aunque sea a la fuerza Esa noche Cuando Yuta La llama al salón Saki expresa una fuerte reacción ¡Uh! No jodas A ver En declaración Ya te digo yo que no es Porque no lo va a ser Pero no jodas Que va a ser En plan de De le va a decir No me Me gusta Shiori Pero no me convences No me convences Que esté contigo Vamos aquí a la madre Aquí Como que de paseo Y tal, ¿sabes? Vamos aquí Que está también Con Yuta hablando Están caminando Vamos aquí Que está con Saki Que parece que al final Ha aceptado esa cita Y aquí Vamos aquí a una Saki En el salón Ya lo que hemos leído Al final Que está como Muy tristona Como muy deprimida No le quiere mirar Los ojos a Yuta Y aquí vemos Unas cintas Unas cassettes También Uuuu Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Buu A ver Es que A ver No hay que ser un puto genio Pero no hay que serlo Vale No hay que serlo Para saber que obviamente Lo que siente nuestra querida Son celos Obviamente Pero Muy sufridos Miramos como La Lapa soluciona el tema Que me muero Vamos con el avance Con el primer avance Disfrutadlo Comentamos y analizamos Es verdad Se me olvidaba Se me olvidaba Es verdad Que la madre Cuando está solas con Yuta Le dice Joder He hecho de menos a mi hija Esa hija que De pequeña Quería que la mimase Que estuviese con ella Que hacía sus berrinches Para irse a la piscina Y tal Y ahora pues nada Que por cierto Se me olvidó Esto detalle Que hecho el amigo Otaku El mamado este de béisbol Le acaba diciendo A Yuta Le acaba diciendo Oye Te han invitado para la fiesta No sé qué Esto va a ir tu hermana Y tal Y la madre ¿Sabes? Y yo no Sin nada Digo Ah Yo te invitarán seguro Y eso al final Se acaba preguntando A Yuta A A Saki Saki diciendo Sí Lo haremos Por Ah Vas a ir Dicen No creo No Wow Wow Vale Venga Vamos con el avance Vale Empezamos aquí El recuerdo del pasado Vamos a la Saki Pequeñita Con la madre Contenta Disfrutando Vemos aquí A la madre De Yuta Tiene pinta Y a Yuta Hablando con Saki Y Saki Como que en plan De tiene miedo O sea Es que ya sé Eso es un sentimiento De tengo miedo A que responda A lo que estoy diciendo Capítulo número 8 Una respuesta Y leche calentita Wow Wow Señores Wow Y esta era el segundo avance Ahora lo comentamos Y analizamos Pero wow 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 Ahora entiendo Ahora entiendo Ahora entiendo No es que Yuta Esté caminando Con la madre Con la madre Es que la vemos Caminando Vas al bus Y vemos Que se gira Y Oh Sorpresa Ahora Ahora todo esto Saki Está deprimida En la cama No tiene ganas De hacer nada En verano Obviamente No sé Lo que liberará Pero está como Rayada Con ese sentimiento Y se la ve Como cansada Porque de hecho En el ojo Se nota El énfasis De cansancio Y claro Obviamente Que va a ver La madre A estos dos Aquí juntos Y va a decir Vale, 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 vale Comprendo Va a ver A Shiry Con Yuta Juntos Y en los cuales Se ve contentos Hablar Es que la madre Mía No entiendo Por qué la ve Por favor Vemos que está En el salón Ahora está Serviéndose Algo Yuta Y ahí Vos es aquí Y sigue Como Vos Deprimida Me ha hecho Respuesta Y leche Calentita Es que está Está duro Está duro Gente Está duro Está duro La cosa Veremos que estar Para el capítulo Del jueves Así que nada Más que decir Que Madre mía Enraecen Lo que sepan Nos vemos Hasta la próxima Adiós